La mujer que a mí me gusta Tiene algunas celulitis que me encantan Toma vino, fría mucho y se emborracha Su objetivo principal es ser feliz Y hacer amor con tantas ganas Como que el mundo se acaba mañana Y está orgullosa de sus años De sus heridas, de sus ganas Y no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para mí Estoy enamorado de una madre De una mujer con un hielo en el alma Que solo le interesa a las barracas Que no ama, que no me ama Yo estoy enamorado de una madre De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Ahora yo no sé qué hacer con este amor Con el año Que me cambiaste la vida El día de tu partida Y aquí no pasan los días No he vuelto a ver la alegría en mí Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que me cambiaste la vida Te llevaste mi sonrisa Y la tristeza de mi luz Te gasté de compañía Que canten en la casa Que vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya lo vivo Yo me limito solo a respirar Vamos Que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Te veo tan bella Y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto en que andas Yo te veo tan bella Y tan atenta Sin importarte si cargo dinero Ni la familia Que donde yo vengo Que no vean Corona Que simplemente veo yo Tú eres mi reina Mi dulce reina Tú eres mi reina Mi dulce reina Si hay más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chávez sin una prenda de cariño pero eres mi reina mi dulce reina sentado en el banco la que lejos vale yo tímidamente te invito a bailar y tú sombriendo, aceptándome tú ves bailamos bachata merengue, bolero hablando vaguito y chocando los cuerpos y así cupido fechándome tú ves termina la fiesta cada cual a su casa yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte ya te comienzo a extrañar ¿cómo dice, cómo dice? tan que tanto extraña como si hace años que te conocía tan que no solo baile te entregue mi vida y tal parece que el sentimiento venció las reglas que había como si hace años que te conocía gracias gracias a cada dominicano dentro y fuera del país gracias por tanto respeto y cariño gracias por convertirse en mi lidera mundial el poeta del pueblo yo te bendiga gracias 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 gracias